El pasado fin de semana, el día sábado, para ser más precisos, estuvimos pegándonos una voltita por el Remigio Lescano. Allí estuvimos haciendo imágenes de amistosos que jugaron los chicos de básquet de argentino ante Ceci de Galvez con todas las categorías, con toda la tira. Desde los más chiquitos, desde pre-mini, pasando por mini U13, U15 y U17. Las categorías que enfrentaron a Ceci de Galvez, una muy buena institución. Sabemos que allá en Galvez se respira básquet, así que por eso una buena serie de amistosos. Y justamente estos partidos le han venido muy bien a los chicos de argentino porque la competencia arranca el próximo sábado. Este próximo fin de semana arranca el primer torneo oficial de categorías formativas de la Asociación Santa Fecina, que recordemos que hace poquito han develado que el torneo o que las formativas se dividirán por zonas. Argentino forma parte de la zona 3, junto con Gimnasia, Banco de Santa Fe, Regatas de Santa Fe, Colón y Unión B. Esos son los 5 rivales que va a tener argentino en este primer torneo del año. Van a ser, según lo que entendimos, partidos de ida y partidos de vuelta. Y después vendrá la etapa de playoff para dirimir cuáles van a ser los equipos o los equipos que lleguen más lejos y que intenten quedarse con el campeonato. Esto en U13, en U15 y en U17, recordemos que pre-mini y mini son categorías no competitivas. Y dicho todo esto, mencionamos que el debut de argentino será, decíamos, este sábado o este fin de semana, a partir de las 9 de la mañana, enfrentando a Gimnasia de Santa Fe. Esto va a ser justamente en Santa Fe, en el Gimnasio Ricardo Húngaro Crespi, y va a ser con toda la tira, con todas las categorías, en pre-mini, en mini, en U13, en U15 y en U17. Actualidad y un poquito de información de básquet del Club Atlético Argentina, con estas imágenes de este amistoso ante Ceci de Galvez y la feliz noticia del próximo debut para los chicos este próximo sábado como visitantes ante Gimnasia de Santa Fe. Y antes de despedirnos en lo que tiene que ver con información deportiva, vamos a volver a reiterar esta información que tiene que ver con la Supercopa Sub-15 de fútbol femenino, que se va a venir para este fin de semana en el Club Atlético Argentino. Un domingo de gran fútbol, nos dicen desde argentino, en Sub-15 recibimos al Club Atlético River Plate, al Club Atlético Unión de Santa Fe y al Club Atlético Libertad de San Jerónimo. Como decíamos ayer, a las 9 de la mañana a River frente a Libertad, a las 10 y cuarto a Argentina frente a Unión de Santa Fe, y después la final a las 13 y el tercer y cuarto puesto a las 14 y 15 horas, todo esto este domingo en el Estadio 12 de Enero. Después, según nos indican, va a haber un triangular de la categoría sub-12, 11 y cuarto a Unión frente a Argentina, 12 y cuarto a Unión frente a Libertad, y 15-30 a Argentino frente a Libertad. Así que el fútbol femenino a pleno en el 12 de Enero del Club Atlético Argentino, va a haber un servicio de cantina y la entrada tiene un costo de 500 pesos. Una entrada accesible y realmente recomiendo a toda la gente que tenga ganas de ver fútbol femenino de primer nivel, te diría, porque entre River y Libertad y Unión y Argentino, hay realmente cuatro instituciones que realmente le dan mucha importancia al fútbol femenino. Y para cerrar con esta información, compartimos este breve mensaje de una profe de River que justamente hace la invitación a toda la gente para que vaya el domingo a ver un poquito de fútbol femenino. Hola, mi nombre es Vivi, soy entrenadora de la categoría sub-14 del Club Atlético River Plate. Los invitamos este domingo 17 de marzo a que se acerquen a una jornada de fútbol femenino con diferentes equipos de la provincia a partir de las 9 de la mañana hasta las 15 horas en el Club Argentino San Carlos Centro. ¡Suscríbete al canal!